...de la antena para transmisiones de televisión. Llegarán a los hogares argentinos... ...un día de gloria y de felicidad. Llegarán a los hogares argentinos... Yo arranqué Imperio de la Trición Lucanal 13 en el año 82... ...y me dice si me animaba a ser camarógrafo. Bueno, yo sí, me animo, me animo, me enseñan y me animo. Y hay una marcha de la universidad en la plaza. Y me dice, ¿te animás a ir a filmar la marcha de la universidad a la plaza? Bueno, le digo, ¿vos sabes conectar la casetera? Sí, le digo, sí, sí, no hay problema, dame nomás. Y me fui. Y bueno, vine de allá, le hice ver a Alberto Pítaro, que era el director de programación. Miró él, miró la filmación y dice, bueno, dice que era efectivo a partir del primero de enero del año 83. Y ahí comenzó. La historia que estuve 33 años como camarógrafo en Canal 13. El mejor que te puede pasar es ser movilero. Con la gente, tratas con la gente todo el día, la gente te atiende. O sea, vos vas a ir a los pueblos, no, eras más grande que el pueblo, un camarógrafo, el pueblo no sabe cómo te atendía. No, no, era una novedad llegar un periodista y un movilero y que te vieran a filmar. Después la gente misma, ¿no? ¿Por qué conocí tanta gente? A lo mejor, no es que la conocía, pero te ven y te saludan en la calle, te dicen, a mí que me dicen el Vasco, me dicen, chau Vasco, chau esto, chau, chau Haití, chau Hugo. Pero, pero más por el Vasco me conocen y es lindo eso, esa fue la satisfacción más grande. Por eso nunca me gustó quedarme dentro del canal. Yo a veces entraba al canal a las 8 de la mañana, eran las 5 de la mañana y estaba trabajando. Así que estaba en las 12, las 10 de la noche y te salió un accidente y tenías que irte. Y no, y te tocó una accidente en la ruta o lo que sea, a 20 kilómetros, 30 kilómetros, 10 kilómetros. Y vos salís y no sabés cuándo volvías, con las explosiones del río Tercero. Estaba haciendo una nota en el cardiológico del río Cuarto, estaba haciendo una nota con un médico, no me acuerdo qué tipo de nota era. Y vienen y me dicen, Tomás, acá tenés los casés, tenés todo, está explotando el río Tercero, acusaste el avión, ya te está esperando el avión en el aeroclub. Ya, ya fuimos, teníamos que ir y volver en el día, volvimos los dos días, tres días, con la misma sopa, así como subimos, así estábamos. Y eso es lo lindo que tiene el móvilero, ¿verdad? Yo lo que fui, lo que soy, soy gracias a lo que me dio la televisión. Tengo que agradecer a eso, me cambio todo, me cambio mi vida. Tengo que agradecer a eso, me cambio mi vida.